Esto es una, a ver, barrientos. A ver, dígame. Eso es, quiero verte, hombre, esos ojos, por fin. Dígame, hola. Vamos a ver, esta camiseta que lleva Charles, el toque de camiseta blanca junto a pañuelo, ¿es un error? No. Es que se me ha ido el botón. O sea, esta es la versión buena. Luego era un error, sacaba la camiseta por ahí. Era un error, era un error. Tienes frío, ¿verdad? Te estaba defendiendo, Paloma. Me pongo camiseta porque tengo frío. No, no, no. Esto es de cashmere, ¿eh? Perdona. Ya lo he tocado, ya. Tienes que abrirtelo, es lo que se lleva ahora. ¿El qué? El botón, sí, sí. Tal vez. Es de Marine. No sé, el sobrino de Fonsi Nieto, tal vez. Pero Charles es un cabrón. Matamoros, sí. No, no, que no, que Matamoros, si esto la llevan de Estadio Obrero y de Polígono, que no, que lo que lleva Charles es diferente. No, Matamoros ha ido a muchas cosas, pero la camiseta es la camiseta. Es elegante, Matamoros, ¿eh? Sí, sí, sí. Viste bien. Viste bien, viste bien. Sí, porque se me ha desabrochado. Porque me gusta venir con mis chaquetas y mis pañuelos. Perdona, que te dieron una orden y la estás cumpliendo. Que me gusta venir. Dice, ¿verdad? Se le ha dado una orden, aquí se viene con chaqueta. No, ha dicho que me gusta venir vestido. Hombre, claro. No de cualquier manera. Claro que no. De cualquier manera no he venido nunca. No, en plan Rihanna. La amiga de Vicky y Fede. Bueno, bueno, bueno. ¿Has visto la foto de las dos? Sí, sí, horrible. Que decía ayer, vea, lo de la... Se ha pasado con la terracota. Perdona, vea, que acabo de... Sí. Dices que se le ha ido la mano con la terracota. Y es verdad, parecen a Vicky y Fede. No, porque a la otra le falta el precio. La han puesto a terracota, sí la pusieron ayer en Instagram, cuando se dieron las fotos, que nos quedamos todos así, flash. Está con papá, ¿eh? Ah, está allí. Sí, Jaime Marichalá. Ah, que ahora es el representante artístico de la niña. No, no, no. Jaime Marichalá... El padre del artista. Jaime Marichalá, ya sabes que yo, bueno, pues le tengo aprecio porque... Ay, sí, no me mires así, Federico. Yo tengo a veces unas psicopatías... No, no, te veo con asombro. Claro. Entonces, Marichalá, al final, de todo lo que hay, ha sido una persona educada y correcta. Él tiene una relación con este Conar, ¿no? Que es el mega, mega, mega rica. Por eso se tuvo que ir a las 3 de la mañana de su casa con sus hijos a la zarzuela, huyendo a su mujer. Sí, bueno, pero no se ha contado nada. No se ha contado una correcta actuación en la vida. Bueno, pero en aquel momento... Ha sido discretito, la verdad, ¿no? Discreto. Cuando iba con el patinete y aquellos bermudas... Digo, a raíz del divorcio. Cuando iba con los paramecios... Y las nubes azules. Estaba enfermo. Ya, ya. Ah, enfermo. Hombre, el tipo del Ictus que no le dejó nada bien, ¿eh? No, no, antes y después. No, el patinete es Ictus, es... Él lo pasó mal cuando dejó de ser duque y cuando se divorció, porque él hubiera estado casado con la infalta toda su vida. Y estaba feliz como una perdiz. Hubiera podido pasarse a Irene, dejando a su señora irse con la herbívora, más contento todavía. Nunca ha sido muy amable, ¿no? Que tuvo que llevarse a sus hijos a las 3 de la mañana, huyendo de ese comportamiento educado de Marichalat. Pero, ¿cómo sois, eh? En este gremio. Una buena fuente la cuidan hasta el final. No. Yo no, porque además nosotros tuvimos desde el desencuentro y llegamos al encuentro. Sí. O sea, que eso también hay que explicarlo. Te digo una cosa. Aun sin la ley de violencia de género, por estar casado con quienes, no fue a comisaría y algo más. Ya. Solo por... Antes, o durante, o después de la ley de violencia de género. Protagonista esta semana, Federico, en la revista Lecturas, por esa mudanza. Dice, Elena y Froilán se mudan a un pisazo. Y en páginas interiores es verdad que vemos, pues parecido a la mudanza el otro día de Anabel, pero con los enseres de la infanta Elena. Vemos cómo saca una mesa, varias cajas. Bastante clásica la decoración del domicilio que tenía en la zona aquí al lado del niño Jesús. Que era un caso plono la de aquí, ¿eh? Espectacular zona. Una de las más bonitas que se cambia. Al lado del retiro. Pues no lo sé, fíjate que... ¿Era propiedad o alquiler? Propiedad. Esto lo compró el padre. Yo creo que el piso de aquí del barrio del niño Jesús era propiedad. Se lo compró el padre. Lo de ahora no lo sabemos. Ella vivió en Fuente del Berro durante una temporada. Sí, pero eso sí era... La noche de autos, hubo una noche de los muchos líos, pero ya hubo una noche en que huyó de madrugada y se presentó en Zarzuela con sus hijos. Y ahí entonces vivía aquí mismo, en Fuente del Berro. En Fuente del Berro. Con los artistas. Sí, se era alquilada. Esa casa era prestada. Después ya se marchó a esta, la del niño Jesús, que vive... Bueno, está ahí también Celia Villalobos, está Marcos García Montes. Es decir, que es un pisazo de cinco... Lina Morgan vivía ahí también. Sí, al lado del retiro. O sea, la zona. Sí, está en el mismo edificio. Y Felipe González también vivió en la calle Pez Volador. El retiro tiene su pisazo Mónica y Madre, o sea, Médica y Madre, Mema, o Tóxica García, en fin. Sí, es verdad, el ático, ¿no? 300 metros cuadrados. Un ático viendo el retiro. No está mal. Para ser comunista hay que ser rico. Ya, claro. Como buen comunista. Pues una de las razones que da es que del otro, que tenía cinco habitaciones, luego tenía toda la zona del servicio, más la zona de los escoltas, esta es más pequeñita. Son 240 metros cuadrados. La otra parte que eran 700. Depende de la cantidad y de la cantidad de escoltas que tenga. No, pero es divertida. Ese apunte que hace la revista Lecturas dice que es un piso que está preparado para recibir a personas con movilidad reducida, por si acaso viene su padre de África. Como que el padre se va a ir a vivir ahí. Sí, de África no, perdón. Isa, pero una de las cosas bonitas es que dice que tiene dos balcones a la calle. Yo recuerdo una anécdota que contaba Esperanza Aguirre de su marido, que decía en la casa, decía, pues habían puesto que el palacete de Esperanza Aguirre. Y entonces el marido, muy enfadado, decía, ¿cómo que palacete? Con diez balcones a la calle no es palacete, es palacio. Pues esto igual, tiene dos balcones a la calle. ¿Vosotros habéis estado allí en casa de Esperanza? Esperanza, sí. Pues es un piso que lleva sin restaurarse desde el siglo XVI. Sí, bueno, pero lo que decía él, que está considerado como palacio. Que también está al tal lado. No, pues mira, cuando llegas a un piso y ves cuadros y tal, pero siempre en penumbra. Eso es que no ha habido manera de entelar aquel piso. Clásico piso viejo en la zona galdoseana de Madrid. Sí, sí, sí. Se cena muy bien, pero porque Esperanza Aguirre atiende muy bien. Pero nada de lujos, ni caviares, ni langostinos y tal. Pero recibe muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Y es muy entretenida y tal y cual. Y su marido igual, que es muy divertido. Pero vamos, de dinero, nada. Lo que redaron es lo que tienen. Ni ampliaciones, ni irse a la moraleja, ni subirse a... No, era de la madre. Era de la madre del marido Esperanza Aguirre, que tenía la parte suya de la derecha, según entrabas, y la parte de la izquierda. Y luego, como bien dices tú, mucha zona que no se estaban... Pero es que Madrid, la parte interior, como son pisos de uno o dos balcones y luego mucha zona interior, pues claro, si es que aquí no tiene luz, tiene entrega luz. Al lado de las cosas que se están haciendo ahora en Madrid, por ejemplo, todo lo caledonian. Lo primero es la luz. El sitio es donde menos, porque llegas de cualquier manera, con lo público, el transporte público-privado. Pero la luz, que encima es la luz de Madrid, la luz de verdad, que solo por la luz ya se puede vivir en Madrid. Pues eso no lo tienen, y además no lo pueden tener, porque son pisos que la parte interior es enorme para lo que tienen de exterior. Y encima ese es un primero, con lo cual la luz... Esa lucha, los que nos gusta vivir en el centro, la mantendremos siempre con los que les gusta vivir fuera del centro. Pero Federico, es algo que nunca hay acuerdo, y esa es la suerte. Yo entiendo a la gente que vive en el centro, y yo lo prefiero, porque a mí la luz y eso por la ventana, y el sol, y si tengo, ya me da igual. Y escuchar de vez en cuando una ambulanza y un coche para saber que hay vida, ¿verdad? No, porque hay esos barrios, son barrios muy vividos, pero pasa con Chamberí, pasa con una parte de la castellana, digo, perdón, de Salamanca, pero eso cada cual... Pero si es que en Madrid, una casa grande, o la heredas, o no la tienes. La de la infanta Elena combinaba las dos cosas, claro, la que abandona, la del niño Jesús, estaba al lado del retiro y estaba al lado de... De que te ahorras muchos problemas de baño. De la mejor zona. Si no estás siempre con el manita, a ver si el handyman viene y me arregla otra vez el grifo, que otra vez, pues gotea, otra vez, que gotea el radiador, otra vez, otra vez gotea el radiador. Que hay una mancha de humedad, pero otra vez la mancha de humedad. Y así siempre. Una filtración. Que va a vivir con sus dos hijos en esta residencia, como dice Paloma, un poquito más pequeña, y lo que hablabas tú de los precios. Pero la influencia no vive aparte. Pues eso pensaba yo, pero la revista da por hecho... Fue unos días en una casa donde vive el DJ, pero pasaba parte, a lo mejor, de jueves a domingo en esta casa y luego iba con mamá. Y Froilán pasa también parte de su vida en el triples de Marichalar y en su casa. Lo que a mí me extraña es que ninguno de los dos acabó la carrera, ¿no? Están en ello, ¿no? Pero dijo que ella se había ido a compartir piso con más gente, pero con servicio. Es una casa grande. O sea, que no es el típico de... Fernández de los Ríos. ¿En Fernández de los Ríos? Sí. Entonces ahí es de uno que tiene bastante dinero... Pero que es un pisazo bueno. Y alquila... Bueno, son también como seis habitaciones y hay varios DJ ahí viviendo. ¿Y qué revista la ha comisionado para que vaya a contar lo de la moda? No lo sé. Una marca de ropa. Es que ha ido en función de, como, no sé, bueno, en calidad de influencer, de influida... Sí, que está en París. Una marca de ropa. Y luego va a ser... Que no se lo habrá negociado papá. Seguro. Que es el que está en el negocio y tal. No lo sé. Y luego otra... A mí eso no me parece el estilo adecuado, ¿eh? O sea, alguien que va a hacer crítica de moda mantiene la distancia con las modas y con el evento. Y luego cuentas lo que te ha parecido. Tenemos a Tamara también, que lo hizo muy... Que eso sí que lo hizo muy bien. ¿No os acordáis? Pero Tamara estudió un poco de moda, ¿no? Estudió, por lo menos, patronaje o algo para Burberry. Pero que no. Que una crítica... O Barburg. Aquí hemos tenido, además, a la gente de Telva que va a hacer la moda. ¿Vas a criticar? No te puedes hacer la foto con el menganito que presenta una colección. Tienes que estar en tu butaca, verlo todo y luego decir la verdad al que te paga. Pero es que la diferencia... Y pues este año ha estado fatal. Pues esto va a acabar peor que Dior con Galeano. Tienes que contar la verdad, no hacerte un selfie. No hace eso, Federico. La influencer se pone la ropa de la gente que le regala la ropa y se hace una foto y a cambio cobra. Pero cobra, acuérdate del caso Rocío Sorno cuando apareció relacionada con Iker Casillas. Son gente que cobran en torno a los 9.000, 12.000 euros por una publicación. Pues ahora, Tous, a quien ha... Esto es a Tamara, a Tamara Falcó. Tenemos la semana que viene una presentación en la tienda de Tous. Ya nos vamos acercando. ¿Os acordáis cuando era la mujer de Bono? Sí. Era la de Tous. Y todos los líos que aparecieron con las tiendas de Tous. Sí, en Toledo y en... En otros sitios. De quién eran, que si Bono lavaba, que si Bono... En fin. Si estáis en la tienda que hay en el barrio Salamanca. En Serrano. Para seguir con el resumen de las revistas, ¿sabes lo que nos pasa últimamente? O por lo menos a mí, que ya imaginamos las caras de las personas aunque tengan puesta la mascarilla. Hemos hecho... Nuestro cerebro se ha adaptado. ¿Tú recuerdas haber visto a Inoa Hermente y a Federico sin mascarilla? Es que a mí ahora no me cabe... No lo sé. Esos dientecillos que lucen en una de las imágenes que publica lecturas... Hay una foto que le hace una sombra terrible. Parece que lleva el bigote de Javier Cugat en la parte de la izquierda. Ahora no soy capaz de decir... Mi cerebro ha olvidado si la hemos visto. ¿Sabes de qué tiene cara? De chica corriente de provincias. O sea, hay algo en ella que dice... Bueno, esta es una chica de provincias. ¿Qué? Pero lo primero es ese estilo. Es una moda bien. Bien para provincias no muy grande. O sea, para capital de provincias no muy grande. Una chica formal que se casó con un médico, se separó y ahora está saliendo con un veterinario. No, con un médico no. Con un chaval de la Mercedes. No, no. Si era una... Pero hacía el ejemplo. Hombre, pobrecito él... Tengo la pinta. La pinta es... Bueno, me da igual. O sea, normal. Una chica normal. Que sí, que luego van a la fiesta del colegio. Ella hace los disfraces. Sale a la calle a bailar en carnaval. Eso es con las amigas. Normal, normal. Una vez cada dos meses. Como hay 55.000 millones. Corriente. Pues me divierte el reportaje que hace Lecturas porque ha recuperado algunos de sus looks. Y bueno, pues yo creo que sí que vemos un cambio en la Hinoa de los primeros días. Siempre más acobardada, más temerosa de los medios de comunicación. Ahora que ya ha decidido sacar la artillería pesada, se pone las zapatillas de colores. Va un poco más maqueada, ¿no? Como decimos, porque se sabe perseguida, claro. La cara es una chica de Vitoria. Está bien, ¿verdad? Es que, de hecho, mira, en esta foto yo no la hubiera reconocido sin mascarilla. Fíjate, ya nos hemos acostumbrado a verla. Es que yo creo que si le han puesto algo aquí, no se lo han puesto bien. Yo creo que no se ha tocado nada. No parece que esa boca está tocada, ¿eh? Yo creo que hay como un peso excesivo. O bien la naturaleza no ha sido generosa. O bien al ponerle aquí algo. ¿Qué pasa? Que al principio está muy bien, pero luego eso va cayendo. Bueno, hagamos pausa. Recomendemos Bio y a la vuelta analizamos la revista Ola. ¿Te parece que trae exclusivas como todas las revistas esta semana? 900, 730, 122. Apunte número es el de Bio. Ya saben que es este aparato que tenemos aquí que nos acompaña día y noche. 24, 7. 24 horas encendidas, 7 días a la semana. Para proteger nuestros pulmones, nuestra respiración. Y que eso se note en la regeneración celular. 900, 730, 122. Y un 15% de descuento para todos los que llaman de nuestra parte. Bueno, y además de Ola, yo quiero que me cuentes lo último, lo último. Lo del sueldo de Rocío Carrasco por un negocio que no funciona. Estoy... Que no existe de momento. Estoy atónito, perplejo. Y en las revistas no aparece, ¿eh? No. No, en semana. Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos a por el Ola. Eso es, Federico. Bueno, una portada dedicada a Sara Carbonero, ¿es verdad? Que ya no tenemos a Kiki. Es que ella es alérgica, además, a aparecer en este tipo de publicaciones. Kiki. Kiki, Morante, ¿no? Sí, da... Alérgica. No, no, alérgica a las publicaciones. Pero es verdad que Ola da por hecho que hace meses que ya no están juntos. Así que, bueno, dice Sara, espectacular, es su escapada a México. Es verdad que le pasa lo que la reina de España. No la pillan en un renuncio. Siempre aparece guapa y siempre aparece mirando al mar. De todas maneras, si Ola saca a alguien feo en portada, el Ola es que ha cerrado. Entonces, ese día, cierra el Ola. Otra cosa es que no siempre acierte. Pero si saca a alguien, es que lo va a sacar bien. Pero hay dos reportajes de la revista con los que yo me quedo. Por un lado, ese Iñaki Urdangarín invita a Inoa a su casa familiar. Y vemos fotografías exclusivas de la nueva novia de Iñaki Urdangarín entrando con su motito dos días. Es decir, no es una cuestión de te voy a presentar a mi madre. O si le presenta a la madre, repitió poco después, porque vuelve a entrar con su moto a casa, a la urbanización en la que reside Claire Lievard, la madre del ex duque de Palma. ¿Qué confirma esto? Pues Ola lo da absolutamente por sentado. Que la relación es mucho más antigua de lo que muchos quieren creer. Y que está afianzada completamente. En el momento en que sale de la cárcel para poder ir a Vitoria, ahí empieza todo. Cuando él empieza a trabajar en la gestoría, que como se dice, redimiendo pena, porque está redimiendo pena. Él está cumpliendo la pena de cárcel, pero en ese estado de medio abierto, medio cerrado y tal. Pero lo comentábamos por eso, que todo pasaba por el despacho. El despacho todos los días tiene que certificar que ha ido allí. Y que no ha huido, sino que va allí y cumple con un horario, que es el horario que está acordado por el juez, que le concede el tercer grado para que cumpla la sentencia trabajando. Estaba haciendo, parece ser, un curso de entrenador del Barça juveniles. Ahora de balonmano. O algo parecido al coaching para jugadores de balonmano, que me imagino que es una disciplina que existe. Ahora le está encantado de haber salido de donde estaba metido y está encantado con esta nueva situación y llevando esta vida nueva con esta chica o con esta señora. Ya veremos lo que dura, porque el duque de empalmado no se caracteriza por su fijeza en sus afectos, sino porque él es de perdigonada. O sea, perdigonada, ¡pah! A todo lo que se mueve, ¿sabes? Y si te da por detrás o por delante o por arriba o por abajo, eso ya depende, porque él dispara en general. Bueno, yo no sé lo que durará esto, pero del momento... Uy, ahora va a posar como una... ¿No ves que está todavía en la cárcel? Emocionalmente inestable. Ya, ya. No, estable, lo que pasa es que se mueve mucho. No, hombre, lo que pasa es que fijaros es que hay una cosa también con esta historia. Es decir, la infanta Cristina, cuando ya se establece el círculo polar ártico en su momento, que ya con el caso nos, ella se vuelca con la familia de Ñaque Urdangarín, veranos con la familia de Ñaque Urdangarín, o sea, todo era realmente su familia. ¿Se vuelca quién con quién? Quizás la familia a la que se vuelca con ella, porque la ven... Bueno, pasaban los granos en Vidar. Bueno, la infanta Cristina es la que va a Vitoria, la infanta Elena también, pasan Navidades, pasan todas las vacaciones. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué va a pasar? O sea, resulta que mi suegra ya acepta a mi oponente. Entonces, ya no va a tener nada. Bueno, ya tiene sus hijos. Es que, pero la pasta la tiene ella, ¿eh? Los lleva a Erte de Urdanga, que es los que tienen dinero, aparte de ser muy guapos, tienen mucho dinero. Bueno. El padre tenía la caja, caja valor, me parece que se llamaba la de... La rural, sí. Sí, caja valor, no era... Caja vital, caja vital. Porque lo puso el PNV, el padre era un hombre de negocios del PNV, de los negocios del PNV, pero gente pudiente, anda, que no se ha hecho pasta en el PNV en el País Vasco en las últimas décadas. Y ella es de una familia rica. Pues oye, si esta va a su casa es porque se casan. Ahora, que tiene que querer... Eso explica por qué el tiralla floja de Cristina, que en principio dijo que no, ha ido a ver a su padre para que su padre le explique por qué tiene que ser que sí. Yo creo que haya habido un acuerdo, una transacción o algo. ¿Y por qué tiene que tener cuidado para que no sea corinados, Iñaki? Es que no me... Que mira yo, mira yo, después de haberle dicho que me divorciaba de Sofi, no me divorcié de tu madre, de Sofi, y mira lo que me pasó. Claro. Y esta, que es soberbia, despótica y borde. Bueno, pues... Pero papá, que sí, hija, que sí, hazme caso. ¡Ey, toma! Es que Campechano está así. Si él hubiera cumplido lo que le dijo a Corina, que se separaba de Sofi y se casaba con ella, bueno, pues tendríamos otros cántalazos distintos, pero bueno. Bueno, pues para continuar con el repaso a la revista Hola, Federico. Reportaje de Agatha Ruiz de la Prada con José Manuel Díaz Patón. Viaje a Venecia lleno de emociones. Es verdad que son las primeras declaraciones. Le han puesto bastante color a la ciudad de los canales. Y luego vemos ese reportaje en el que están absolutamente interpretados de época. Mientras acuden a la fiesta, pues ahora me bajo de la góndola. Ahora él se arrodilla y hace como que le está pidiendo en matrimonio. Bueno, pues un variadito. Pero sobre todo me gusta mucho lo que dice Pedro J. Ramírez. Dice, aunque ya sabía que iba a ir a la fiesta, fue un shock. Allí estuvo muy antipático, ni me saludó. Después de la cena, desaparecieron. Y para no querer nombrar al innombrable, dice, fue bueno para mí. Porque me di cuenta de que me da completamente igual. Me lo pasé bomba. Cuando lo tienes que decir. Eso es. Pero es que sigue y sigue. Me he reído una barbaridad con José Manuel, llorando de risa todo el rato. La mala suerte fue encontrarnos al innombrable, dice su ex marido. Otra vez. Sí, la verdad es que está... Él tiene una pinta de ganadero salmantino, ¿verdad? Sí. Pues sí, es verdad. Como ganadera salmantina de visa verde y blanca. Pero mira... Igual. De Cuba, ¿verdad? Un señor. El marqués de Cubas, pero digamos con menos cubas. Un señor que se presta a disfrazarse como de pirata, arrodillarse y hacer el parité... Hombre, si vas allí a un baile de disfraces o una fiesta de disfraces... Pero que no coste, que no haya documento gráfico. Pero ahora, fíjate... Pues mira, pues está encantado. Mira, ahora además, déjame tu ejemplar de hola para que... Que tengo aquí señaladas las páginas para que vea Federico lo que te decía de cómo va Cruz Sánchez, que va disfrazada de Capilla Sistina. O es el trampantojo que tiene detrás, que yo no lo sé muy bien, esta cosa que se ve de fondo. Mientras... Voy a mirar con enorme simpatía. Él no es el zorro, ¿eh? Él no va del zorro. No, no, ella no. Ella es como si a la Macarena se le hubiera caído la corona. ¿Y Pedro J. de qué va? Estaba la Esperanza Macarena o cualquiera de las grandes vírgenes andaluzas que a una gran corona. Pues como si de pronto hubiera cedido plopa y se le hubiera caído aquí. Esto no es una máscara, esto es que se le ha caído la corona a la Esperanza Macarena. Madre mía. Es verdad, yo creo que sí que se le ha caído. ¿Verdad? Si no, lo parece. ¿Y el otro es Pedro J.? Que no se te ve... Ay, perdón. ¿El de al lado es Pedro J.? Claro, el señor que va con la máscara, el gorro... Pedro J. Y que habían dicho que era el zorro. De zorro, nada. Va disfrazado, pues yo qué sé, de esquilache, ¿no? Más. Es un poco más esquilache. ¿Motín? Bueno. Es un poco difícil de establecer. Ella sí, ¿eh? Ella se le ha caído la corona y asoma el ojillo y tal, pero no... Bueno, para... Está estupenda, ¿eh? Agatha va de Alicia, ¿no? ¿De Alicia en el País de Maravillas? Agatha tiene una sonrisa... Agatha va muy divertida. Agatha tiene una sonrisa más falsa que Pedro Sánchez. Pero que van de mamarrachos los dos. Perdona, no van de... Están en Venecia y tienes que ir disfrazado. Y si no va... Pues a mí el de Alicia me gusta, el de Alicia en el País de Maravillas. A mí me gusta de Sport. Sí, está bien. Hombre, está guapísima. Está estupenda. Ahí sí, con el traje no. Y él, si es más chulo, se le rompe el codo. O sea, qué chulo es. Pero ella ve su estilo. Sí. Lo que pasa es que, claro, que no te gustan los corazones ni esas cosas. Tú estás más en otro cote. No, no, sí me gustan. ¿No te gusta? Yo tengo un suelo de azulejos. Lo que pasa es que es liso completamente. No tiene que ser. No tiene absolutamente nada. Bueno, para concluir con el resumen de Ola, primeras declaraciones de Marta Castro después de su separación con Fosinieto, desgaste de la relación. ¿Cuánto usan las relaciones, los famosos, para que se desgasten? Sí, sí, sí. Es la típica excusa. El amor se nos rompió de tanto usarlo. De tanto usarlo. Pues no llegan a romperse, pero ya se ha desgastado tanto que cambian. Veo yo cierta frialdad en la cosa de Figo y Helen, Federico. Es verdad que parece que han ido un acto juntos. Él está, como dice en inglés, en probation. Eso es. Él está en probation. Vamos a ver si te portas. Bueno, está como urdangarín. Él la está penando, sí. Sí, está un poquito en bandeja de salida. Lo cual, no, 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 no. Está, tiene que sufrir. O en spam. Él está en spam ahora mismo, ¿verdad? Pues como se separe, va a tener muchas moscas alrededor. ¿Por otras partes? Sí, porque ella es guapísima. Sí, sí, pero es para encontrar un tío hetero, con dinero, famoso y guapetón, que una mujer guapa y hetero. ¿Por qué? Porque hay muchas más mujeres guapas de segunda instancia. Ella es guapa, pero muy sosa. Claro. Muy sosa. El campeón Figo tiene mucho aquel. Ya, él tiene mucho más gancho. Muy pinturero. Es que pena, ¿no? Bueno, que no se sabe. Ola no da por echar la rotura. Que no lo fije, o fije lo suficiente, pues ella lo... Claro, estas cosas luego ya nunca son igual. No. Y los chicos ya son mayores. Pero tú qué crees, que estás la primera vez. Vamos. Claro, pero lo que influye es que ya los hijos ya son mayores. Entonces, aguantas y ya... Bueno, aguantas. Y los hijos, qué guapos son. Ya los hijos están volando y dices, bueno, pues... Las hijas. Y un tema más, que no sacas a Silvio Berluscon y Federico nos cuenta. Qué pereza de hombre, de verdad, ¿eh? Eso es que se lo ha desaconsejado el cardiólogo. Uf. 50 y pico años más joven. Ella es diputada, todo hay que decirlo. No, este las hace diputadas. Sí, efectivamente. Ese pelo, ese tinte. Es muy bueno. Y esa cara. Bueno, es que tiene 80 y tantos años. Cuando tú tengas 80 y tantos años, ¿cómo vas a estar? Pues espero estar mejor que él. Bueno, de la cabeza casi seguro. Y saber envejecer. Porque cómo está él. Pero sabes que además lo que iba a hacer no era una boda. Es que yo me leí el detalle de la información. Es fantástico, dice. Nos queremos tanto. Y además se hicieron un comunicado. O sea, aquí los locos están en todas partes. Ficieron un comunicado que decía. Nos queremos tanto que consideramos innecesario dar este paso ante la iglesia o ante la sociedad. Porque al querernos tanto, si diéramos ese paso, de alguna manera parecería que no nos queremos tanto. Así que lo que vamos a hacer es una ceremonia que consistirá en simplemente rodearnos de nuestros hijos, de nuestras familias, de nuestros amigos más íntimos para que vean que estamos muy contentos. Lo llama la fiesta del amor. Y para eso, pues invita a cenar el domingo a la familia y es la fiesta del amor. Sin invitados, sin cura, sin ceremonia, ni matrimonio civil ni tal. ¿Por qué? Porque claro, tiene dos ex mujeres. Una que va con un cañón y la otra con una ametralladora. Los hijos de cada mujer pelean por la herencia que es mollar. Esta, con solo lo que se vaya llevando en efectivo, pues imagínate, tiene 31 años, 32, está estupenda. Además, como le gustan a él, que se note que están estupendas. No, 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 nada de sueden, aparatosas. Bien, pero esto de convocar para celebrar que no se casan, para asegurar a los hijos que no nos casamos, la no boda, yo no he visto cosa igual. Y ella dice, efectivamente, lo que yo vivo con Silvio no se puede contar. Efectivamente debe ser muy difícil contarlo. Sí. Ahora, ella tiene, está estupenda, ya cuando sea una viuda. Pero treinta y tantos, y el ochenta y tantos, ya me contarás. 31 o 32 tiene ella. Espérate que torres más altas han caído, ¿eh? ¿Cuántas han pasado por ahí y no han enviudado? Al final él acaba... No, pero las dos que tiene, la última, Larios, la primera, no sé cuál de ellas. Verónica. El problema de Verónica es que se metió tanto votos y al Lurónico, que él un día le hará la cara así, ¡vac! Y entonces se quedará, pues no sé, como una cosa de la Guerra de las Galaxias. Pero ella, ella todavía, además, se ha recauchotado poco. Sí, me parece un ninot. Se ponían demasiado, pero... Es más llorata, además, es más... Sí, es más voluptuosa. Es más ancha, es más mujerón, más casca. Sí, porque las modelis están, bueno, algunas menores. Él parece un ninot. Él, él, sí, sí, efectivamente. Es González Pons cuando se rape, cuando se corte el pelo. Bueno, que vamos a hablar, Federico, no sé si conocéis a tida.es. Entonces, sigue siendo Mi Farma. Lo que pasa es que, aunque hayan cambiado de nombre y de web, siguen siendo nuestra parafarmacia online de confianza aquí en España. Y además, siguen teniendo activo ese descuento extra con el cupón RADIO. Hacemos nuestra compra de cualquier producto de farmacia y parafarmacia que necesitemos en atida.es. Y cuando llegamos el pago, cuando vayamos a pagar, tecleamos RADIO y nos hacen un 10% de descuento sobre el precio final. Para comprar mascarillas, para comprar tés de antígenos, para comprar leches de bebé, las cremas que tanto nos gustan, atida.es. Hacemos una pausa y vamos a hablar de un desmentido que acaba de hacer Belén Esteban, Federico. Ah, muy bien. Y vamos a hablar también del informe Chipiona, de esos 30.000 lereles que se está ingresando, Rocío, así por estar en casa. La herencia azucarada de Chipiona. Sí. Bueno, es que, o sea, cobrar por algo que no funciona, que no da dinero y que no existe, oye, tiene mérito, ¿eh? Hombre. Por seguir viva, entonces. Este ya no es para seguir viva. Este es cobrar por seguir viva. No, por seguir rica. Oye, ¿30.000 euros por nada? Sí, bueno. En fin. Ya me gustaría. Es la mañana de Federico. ¿Qué rodaballo, Federico? ¿Te acuerdas el otro día en ese restaurante en la Ría de Vigo? Te tengo que pasar. Te hice una foto con el puerto detrás, además, ¿te acuerdas? Sí, pero nunca me lo mandaste. Y no te la llegué a enviar. Nuestra relación es cada día más escasa. Más lejana. Qué fías. Estabas ahí y yo estaba aquí, te hice la foto. ¿Tú sabes para qué eso? Es para mandársela a mi señora. Y entonces esta, que tiene su dominio y tal, pues no te mando la foto. A lo mejor se la he mandado a ella. Se la he mandado a ella directamente. Me extrañaría. No, pues todo puede ocurrir. Es novia. El caso es que... Es novia. Sí, sí, porque... Y esta no te la hice. Es muy dura. La vida del hombre maduro es muy dura. Esta te la hice, además, ¿te acuerdas de la famosa foto de la universidad? Que luego, además, la has utilizado. Yo creo que en la memoria del comunismo esa foto hecha con una cámara reflex, no con un teléfono móvil, pero bueno. En fin, el otro día estuvimos en este restaurante fabuloso, Federico. Hay que darles las gracias por cómo nos trataron. Yo veía a Dani Carán de comer marisco y no he visto hace tiempo disfrutar a alguien tanto. Y no se come tan bien que hasta Feijóo nos hizo una imitación cómica de una... Pero eso fue, sí, sí, bueno, eso fue el día de la gran entrevista. Es que no hay que... La víspera, la víspera cuando cenábamos. Eso es, efectivamente. ¿De quién imitaba? Qué maravilla de cena, ¿eh? ¿No lo puedes decir? No sé si la puedo decir. Bueno, luego... Entonces, yo para conservar mis fuentes, ¿no? Como dicen los periodistas. Bueno, pues se llama Restaurante Mauro, tienen página web, es maurorestaurante.es. El viernes después del programa estuvimos comiendo allí, al ladito de Vigo, en la ría. Ah, esa sí, esa es otra. Vistas absolutamente excepcionales. Y yo creo que el mejor rodaballo que yo he podido probar en toda mi vida. Hay películas de Nueva Inglaterra, que dices, ¡ay, Nueva Inglaterra! ¿Qué clase tiene estos barcos que son sencillos? No esos megayates de rusos ladrones y tal, no, no. Esos muchos barcos muy bonitos y tal. Pues no hace faltar a Nueva Inglaterra. Está al lado de Vigo. O sea, es impresionante. Pues así es, es producto gallego, producto artesanal. E insisto, si van ustedes a visitar Vigo, van a estar ustedes cerca de Vilaboa, acérquense al Restaurante Mauro, porque de verdad que van a poder y van a poder disfrutarlo. Y luego los que nos siguen, el dueño y la gente, que son seguidores nuestros. Y esa sensación que no ocurre en todas partes, al estar todo acristalado y abierto, sin estar cerrado. Pero sin frío, que a mí lo que me duele de eso es cuando hace frío. Los que estamos un poquito todavía con el COVID ahí en la mente, estábamos tranquilos. Pero todo luz, está todo, todo es cristal, y viendo los palos, los mástils, las barcas que hacen así. ¡Qué maravilla! Y Dani comiendo ahí, es que son como pipas, son como pipas. Sí, pipas, pipas, ya vas siete langostinos. Y lo vas a acabar como Kijo Rivera, con el ácido úrico. Gracias, claro. En fin. Bueno, pues Dani precisamente es el que me mandaba hace un segundo la foto de Belén Esteban, pública portada de lecturas, y dice, ninguna de estas dos noticias que hablan de mí son ciertas. ¿A qué se refiere? Bueno, pues por un lado, a esa exclusiva de la revista, dice Paz Padilla despedida tras su pelea con Belén Esteban. Y luego es verdad que en páginas interiores explica que lo que ha hecho es un incumplimiento de contrato, porque desaparece del programa, lo deja tirado en medio una hora y media. Y eso que tiene que ver con Belén. Claro, efectivamente. Estaba discutiendo con Belén, que ha sido muy crítica con ella por todo el tema de las vacunas, Belén, y el 99% de la gente que veíamos, sálvame. Y por otro lado, dice que Belén cobró 30.000 euros al mes durante el confinamiento. Han cogido lecturas, han mirado los libros de cuentas de Belén Esteban, y se han dedicado a, entre otras cosas, dicen que cobra cuatro veces más que el presidente del gobierno, y digo yo, es que quizá trabaja cuatro veces más, o se lo merece cuatro veces más. Bueno, pero aparte hay una cuestión. Es una empresa privada la que le trae. Y esta empresa, ¿qué dices? Que es lecturas. Lecturas, sí. Que es el mismo dueño que se emana, es decir, que cobra de las dos sopas. Pero cuidado, Fede. ¿Y cuánto cobra el dueño? ¿Cuánto liquida? Si empezamos, y Amancio Ortega culpable también. O sea, que ahora ganar dinero honradamente por un trabajo, eso es un delito. O sea, nos ha hecho podemita lecturas. Más o menos nos viene a decir que, claro, el titular es engañoso, y se ganó 30.000 euros al mes durante el confinamiento, como diciendo que se había aprovechado del mejor momento de la pandemia, peor momento de la pandemia, para obtener rédito. Sus empresas van bien, ella está haciendo buenas ventas, ella sigue trabajando en la televisión, y dice cada vez más lejos del pueblo. ¿De qué pueblo? Pues yo qué sé, habla pueblo. De Vilagoa, o sea, es el clásico. La sigue viviendo en el mismo sitio, bueno, ella se fue de las rosas hasta donde vive ahora. ¿Esto qué pasa? Celos, son celos. A ver, ella antes estaba en la lectura. Ella sigue viviendo en paracuellos, y haciendo su vida, y con su marido, y con su niña, y que ella está yendo muy bien. Porque ahora ya no están lecturas. Las citas están buenísimas, por ejemplo. Ahora las exclusivas en semana, ¿no? Pero si son del mismo dueño. ¿Son del mismo dueño? Bueno, un poquito de celos. Sí, celos, pelusa, como se decía antes. Uy, hay pelusa, cuando un hermanito tiene... Ya, pelusa. Pelusa, hay pelusa. Ya me decían, hay que barrer, hay que barrer, que hay pelusa. Sí, sí, sí. Bueno, pues ese es uno de los desmentidos. Y la otra noticia también nos lleva hasta la revista Semana, que es verdad que yo creo que se queda con una de las grandes exclusivas de hoy, que cuenta que el Museo de Chipiona ya tiene luz verde para abrir sus puertas, pero cuando lees la letra pequeña te das cuenta de que tiene luz verde desde el año 2020. ¿Qué ocurre ese año? Que el Ayuntamiento y Rocío Carrasco firman un documento con, no sé si son 10 puntos, además en los que se menciona a Rocío Carrasco como heredera universal de los derechos artísticos de su madre, Rocío Jurado. Lo cual, por cierto, es discutible. Bueno, es lo que ella testa, claro. Sí, sí, pero aún así, aunque teste, es discutible, porque hay testamentos que se recurren y parcialmente se pueden ganar. En su funcionamiento ese museo fue Amador, quien trasladó todos, porque bueno, está el piano, ahí todo lo trasladó Amador, bueno, pues cuando Rocío tenía buena relación. Y es más, en su momento me contaban Amador que no llegaban a un acuerdo, porque precisamente Rocío Carrasco con el merchandise quería, el Ayuntamiento ofrecía una cosa y Rocío en aquel momento quería más. Pero realmente Amador es el que lo puso en funcionamiento y el que, hombre, pues yo creo que debería tener un reconocimiento. Y al que le quitaron del medio y ahí se quedó todo patas para arriba. Me da que no están en eso, en que tenga un reconocimiento. Sí, pero que me parece un poco feo. Bueno, pues ella ha cobrado... Todo esto es muy feo, estamos hablando de dinero público. Es que es dinero público, si es dinero privado, me da igual lo que le den o le dejen de dar, pero esto es como la historia de Campechano y de Urdanga y Marni. Vamos a ver, Campechano estará feo que cobrara de una empresa por facilitarle el acceso a un príncipe de estos de Sacamantecas. Pero es dinero de Sacamantecas, allí, Sacamantecas. Pero el dinero público, que se llama Marni y Urdanga, de la Comunidad de Baleares y de la Comunidad de Valenciana y de la Diputación de Barcelona, es dinero público. Eso es sagrado, hombre. Que estos no distinguen, pero bueno. Pues al parecer ha estado cobrando 30.000 euros, es decir, en total ya habría recibido unos 60.000 por un museo que sigue siendo fantasma a día de hoy y en el que ella puede decidir hasta cómo cosen los trajes de su madre para rehabilitarlos. ¿Ya? La cantidad de años que podía llevar eso hecho. Sí. Pero vamos, ¿cuántos años hace que se ha vuelto Rocío? ¿15? El museo empezó a trabajarse creo que hace 16 años, recuerdo haber leído. Sí, sí, fíjate tú. Y está ahí todo paralizado. Sí, sí, paralizado, pero bueno, no están paralizados los salarios. Por cierto, y al final, este 8 de marzo, Día de la Mujer Embaucadora, ¿qué va a pasar? Porque va a ponerse Rocío Carrasco, símbolo de la mujer maltratada, empoderada por Podemos. Al final, ¿qué pasa con ese concierto? De momento sigue en pie, Federico, vendiendo muy pocas entradas. Nos explicaron además... Van a cantar Irene Montero, Yone Belarra y Pablo Iglesias. Me hace falta lluvia en Madrid, pero tampoco estamos tan necesitados. O Yori Tenacillas, no, no, yo creo que merecen que les cante. O sea, ¿a qué pagan esa basura que canten? A ver las entradas, porque había 4.000 entradas que no estaban vendidas. Aquí no he escuchado yo publicidad, en otras radios sí. Ah, sí, aquí no. En otras radios se escucha mucha publicidad del gran concierto por el Día de la Mujer. Que al final, ¿quién canta La Parrala? Las dueñas. Al final está... Ay, ¿cómo se llama? Perdona, Ricoberta Bandini es una... Bueno, es la más conocida del cartel. Te los busco, porque... ¿Sabes qué pasa? Que como ninguna son artistas de las que yo disfruto demasiado... Ricoberta me gusta, lo reconozco. Pero el resto, concierto, Rosy. Pues fíjate, tienes que tener las grandes de la canción española. Claro. Si tú no tienes a Pastora Soler y esta gente... Pastora Soler está. Ahí está. Vaya, hombre, con lo bien que me caía. Pero no está Diana Navarro, espero. Que yo sepa, ¿no? No, Diana Navarro no me suena absolutamente... Eso es una basura. Diana Navarro viene este mes otra vez al Marquina. Ay, tengo que ir a verla porque no pude verla la primera vez. Ricoberta una guerra. Bebe Pastora Soler, Edurne, Beatriz Luengo, Solea Morente, Ruth Lorenzo, Maite Martín, Sole Jiménez de Presuntos, Sofía Ellar, me parece Oelar, no lo sé, y Las Tanchungueiras. Fíjate, ahora se han unido Las Tanchungueiras. La progrece organizada. Y luego, dice, participarán mujeres... ¿Presentarán Javier Bardem y Pernel López, no? No, dice, participarán mujeres como Yolanda Ramos, Melania Olivares, Mercedes Milá, Lola Vendetta, Noemí Casquet, Laura Sánchez y más. Se llama Vendetta. Sí, pero lo de participarán mujeres es bueno. Sí, 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 participarán mujeres. ¿En calidad de qué participas? ¿De mujer? Yo soy mujer. Ah, ¿y? No, no, mujer. Ah, vale. Fíjate que yo creo que es un concierto en el que muchas han dicho que no, por la implicación política. Y las que han dicho que sí, estarán... A lo mejor no saben dónde se han metido. A lo mejor no saben, o empiezan a abarruntar y tal. Desde luego eso es una encerrona política. Y te van a quedar como cagancho en Almagro y se arrepentirán. No está ni Irene Montero, no, no. Ni nada. Yo lo que quiero es que canten ellas, la niña de la curva, que es una de las dos hermanas. Y tampoco veo en el cartel a Terelu, a Carlota, no las veo, qué raro. Y ellas son las que habían aparecido. Carlota, sí. Claro. A ver si tengo yo el cartel por aquí. Carlota, sí. El cartel viene Carlota, sí, efectivamente. Pero no viene Terelu, que es una de sus grandes defensoras. Alba Carrillo es otra de sus grandes defensoras. Y tampoco va... No, no actúan tampoco. Bueno, que oye, que es el 8 de marzo, que tendrán planes, Federico, que cae miércoles, me parece. El 8 de marzo... Claro, un miércoles, buf, yo tengo un montón de cosas que hacer ese día. Venga. No, hombre, Terelu trabaja, seguramente. Bueno, ahora le han reducido el programa a Le Monti a 7 minutos. El jueves sale... No, digo el jueves en Telemadrid. Sale la entrevista que le hace a Negartiburu a Mariposa Campos. Y luego está el debate que lo lleva a ella. Que lo lleva a ella. Sí. Pues oye... Bueno, oye, pero ahora tiene más tiempo, porque el Sálvame Le Monti que habían estrenado hace 15 días... ¿Por qué son tan cursis de ponerle cosas en inglés? ¿Qué es eso de Le Monti? Da igual, Federico, ahora solo el Le Monti. Eso es de Catetos. Ahora es Le Monti porque dan paso, hacen así como un avance en 5 minutos. ¿Ya se han bebido el tí? No, dan paso a Pasión de Gavilanes y ponen un capítulo. Bueno, aunque no digan Gavilanes, Pasión. ¡Qué gilís! Me hace falta ser un analfabeto para poner esa cosa medio inglés, medio español. Que eso es de Catetos. De Catetos. Es que es como de lingües. De lingües bífidos. Se supone que es el té de las 5 y entonces por eso... Empecé a las 4. Sí, pues falta poner... 5 o'clock, sálvame. 5 o'clock. Es un poco por eso, porque además hay una vajilla así de florecitas tipo las de... Sí, como dicen los bolcheviques de Firmin, tiene de tacitas, de tacitas las que le faltaron a tu biberón. Que nos vamos, que se acaba aquí la carica rosa con todo el resumen de revistas. Es que esto se nos va... Se nos va de las manos. Es que ahora vamos a hablar del juego de los crímenes perfectos, Federico. Es la nueva novela de Reyes Calderón, creadora de auténticos bestsellers editoriales. Pues te acuerdas tú, el otro día estábamos comentando, ella es la creadora de Lola Machor, de esa investigadora que está casada con un juez y de la que hemos hablado aquí, yo creo que en innumerables ocasiones. Bueno, pues vine con Ayanta para hablarnos de esta obra, su última novela, en la que además vamos a volver a vivir la pandemia, Federico, porque van apareciendo crímenes en espacios en los que hay cadáveres relacionados con el COVID. Por ejemplo, el Palacio del Hielo, el Palacio de Hielo de Majadahonda y qué mejor escenario para dejar ahí un cuerpo y que sean los forenses los que tengan que venir a investigarlo. Sí, y además me ha parecido que Reyes Calderón ha hecho cursos, hay capítulos enteros que parecen sacados de las series de médicos con las que yo tanto disfruto. Sí, porque una de las protagonistas precisamente trabaja aquí al lado, en el Gregorio Marañón. Oye, pero esto es tremendo, ya la novela negra en casa. Dentro de poco lo encargarás, como esto es todo interactivo, y si oye, hace una novela en la que maten a la vicepresidenta del gobierno. Dice, ¿a cuál? Luego te digo cuál. Y entonces, ¿y la intriga cómo la quieres? Pues mira, yo creo que primero se caiga de un barranco, entonces quede malherida, y entonces la vayan a rematar a un sitio y tal. ¿Tanto? Sí, sí, pero bueno, que tenga una historia en medio y tal. ¿Con quién? ¿Mayor o menor? Mayor, 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 muchos problemas y tal, y él, él es un gáster. O sea, esto, de verdad, ahora ya en Kindle puedes encargar, el género porno mamá, ¿te acuerdas que alguna vez lo hemos hablado? Sí. Desde 50 sombras de Grey, solo se vende por Kindle, porque ahora es donde se vende, pero se venden cientos de miles, o sea, es espectacular. Y entonces ya lo puedes encargar, ya puedes encargar, tú lo encargas a uno de estos nombres, que son factorías realmente, y pues mira, a mí me apetece un granjero de Guadalajara que tiene un tórrido amor con un batelero del Volga y un gondolero. Y en ese trío acaba uno muerto en Las Barbados, y lo recoge de la playa un tío pescador de Rihanna. Son 10.000 dólares. Y oye, te va llegando por capítulos. Aparte ya no tienes que dar vueltas a la cabeza. Servicio, puerta a puerta. Derecho. Pausa. Es la mañana de Federico. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente. ¡Gracias!